¡Suscríbete al canal! Mi querido Mauri, ¿qué piensas hacer cuando seas grande? No lo sé... ¿Y eso dónde se estudia? No lo sé... En la escuela del no sé... Para que sepan, aquellos que no saben todavía qué van a hacer... Vayan a la escuela donde va Mauricio, que se llama la escuela de no sé... ¿Verdad, mi querido Mauricio? Mauricio, pero esta es la etapa de tu vida en la que todo es juego... Y vamos a jugar, así que yo te ofrezco la oportunidad de que te ganes... Mira, aquí están los 10 números del 1 al 0... Repartidos en esas tres líneas... La de abajo tiene el 2, el 9 y el 5... La de en medio el 8, el 7 y el 0... Y la de arriba el 1, el 3, el 6 y el 4... Si tú llenas primero... El 2, el 9 y el 5 de la línea hasta abajo... ¿Qué se gana, señor Aguilera? Un estupendo reproductor de MP3 de 4 gigas... ¡Vámonos! Pero si tienes más suerte... Y llenas primero la del 8, el 7 y el 0... La segunda línea... ¿Qué se gana, señor Aguilera? Una fantástica cámara fotográfica digital de 8.1 megapíxeles... Pero si tienes más suerte, Mauricio... Y llenas con la línea de arriba el 1, el 3, el 6 y el 0... Y el 4, ¿qué se gana, señor Aguilera? Una fantástica pantalla plana de cristal líquido... ¡De 32 pulgadas! Bien, ya están apagados todos los números... Ahí están enfrente 10 displays... Detrás de cada uno de los productos de Nesquik... Tú me vas a ir pidiendo... ¡Abre metal, abre el sándwich o la paleta! Lo que tú quieras... En la parte de atrás tiene un número... Y eso es lo que te va a hacer llenar cualquiera de las tres líneas... Te deseo toda la suerte del mundo, mi querido Mauri... Y empezamos... ¿Cuál volteamos primero de todas? El Serial Nesquik... ¡Serial Nesquik! Que está aquí en la línea de abajo... La volteamos, por favor, Araceli... Y vemos que ahí está el número 2... Y el número 2, si te acuerdas... Estaba en la línea de abajo... Ahí está... ¿Cuál otro? Natilla... ¡Natilla! Aquí eres mi cuate... Que voltees la natilla... Y la natilla tiene esta mañana el número... Cero... Y el número cero estaba en la línea de... En medio... Muy bien... Seguimos adelante, Mauri... ¿Cuál? Listo para beber... Listo para beber... Esas riquísimas botellitas de las que acabo de probar... Que esta mañana le pusieron el número... 9... Y el número 9 está en la línea de... ¡Ay! Y de abajo... Seguimos adelante... ¿Cuál? Chocopostre... Oye... Pero siento que a ti te gustaría llevarte el MP3, ¿verdad? Sí... Es el que quieres... ¿Cuál pediste? Chocopostre... Chocopostre... ¿Cuál tiene el chocopostre? Número 5... Está en la línea de arriba, ¿no? ¿Cuál es el 5? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está, mi cuate! Entonces él se acaba de ganar en este momento... Precisamente lo que quería... Su reproductor MP3... Y una mochila... Conteniendo productos precisamente... De Nesquik... Y el aplauso fuerte... De este... Gracias, mi querido Mauricio... Que te vayan muy bien... Que te diviertas mucho... Que distras... Y que termines... ¿En la escuela de dónde? De... No sé... No sé... Él está en la escuela de No sé... Y ahora... ¿Qué te parece? Mis imágenes que tú tienes madera de locutor... ¿Por qué no te presto el micrófono y dices? Y ahora, señores y señores... Vamos a ver... Al señor... Alberto Aguilera... Que va a darle más regalos a los cuates de la provincia... Toma... Y ahora... Vámonos con el señor Aguilera... A... Repartir regalos de los cuates de la provincia... ¡Muy bien! ¡Publicazo! Sí, que primero de ver... Ya le doy un ambientazo que tenemos... Con esta gente bellísima... Que nos acompaña... Esta mañana aquí en el foro 2 de Televisa San Ángel... Muy contentos... Y muy contentos porque... Vamos a seguir llevando regalitos... Y ahora por cuenta de... ¡Gamesa! ¡Y los rebeldes con causa! ¡Los Funky Funky! Aquí están... Ya ustedes pues han escuchado a Chabelo... Y también ya les platicé un poquito acerca de... De todas las cosas que vienen en esta promoción... Pero en estas cajas... En estas cajas donde vienen las delicias de Gamesa... Encuentras los códigos impresos...